Se han clausurado los cursos de Pradera Convive, un programa de acciones y actividades dirigidos a todos los colectivos del barrio de la Pradera y que se ha extendido a lo largo de dos años. Para la clausura se ha organizado una exposición de manualidades de los trabajos realizados por los asistentes y también se ha reconocido a niños y familias participantes. Es un programa que se compone de tres proyectos y lo que se ha tratado con cada una de las acciones y las actividades es fomentar la participación sociocomunitaria. ¿Se ha conseguido? Se ha conseguido, se ha conseguido. La verdad que hemos visto logros y aunque han sido dos años que para muchas cosas se nos han quedado cortos, creo que han sido dos años muy fructíferos. Dos años muy fructíferos a juicio de Beatriz Úbeda que incluso se han hecho cortos. A esta clausura asistía la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, quien calificaba el proyecto de excelente. El resultado del proyecto ha sido excelente. Estamos súper contentos porque los vecinos están contentos con el trabajo que hemos hecho con ellos. Lo que pretendíamos con este proyecto no es ni más ni menos que poner en valor el barrio, que quieran al barrio, que lo sientan como algo suyo, porque participando en las diferentes actividades o en el embellecimiento del barrio lo haces más propio, lo haces más tuyo, lo respetas más, lo cuidas más y están más pendientes de que todo fluya de una manera más equilibrada, que los vecinos estén contentos. Patricia Benito no descarta que pueda continuar en otra oportunidad dada la gran acogida que ha tenido en niños y adultos. Gracias. 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 Gracias.